Por las causales que dice el artículo de la Carta Orgánica, está clarito, la Carta Orgánica te dice, hay tres ítems de cómo se puede interpretar y se puede aplicar la jurisprudencia. Uno es, por ejemplo, que vos tengas el domicilio en Iguazú, que haya nacido en Iguazú. Otra cosa es el domicilio, la residencia permanente. Yo tengo el domicilio en Iguazú y estoy viviendo en libertad, o estoy viviendo en Esperanza, en Posado, en Buenos Aires. No justifica de que tenga el domicilio, que vos tengas una residencia permanente. Y lo que nos obliga a nosotros, como concejales, a aplicar lo que dice la Carta Orgánica. La residencia tiene que tener cinco años efectivos a los efectos cuando tiene que presentar o se presenta como candidato. Por supuesto, según el expediente que puso el señor de Sá, obviamente no se reunían las condiciones y, bueno, llegó a esto. Pero más allá de eso, vuelvo a reiterar, no se justifica cualquier tipo de hecho que se genere una reacción violenta, donde daña la estructura del edificio del Consejo, que es de todo, y por supuesto los daños físicos, que es lo más lamentable.